¿Qué pasó? Bueno, por falta de quórum, se pospuso la firma del proyecto de ley. La iniciativa busca fortalecer la competencia de productos expuestos en las góndolas de los supermercados mediante la fijación de normas. Por falta de quórum, naufragó en la Cámara de Diputados el plenario de comisiones en el que estaba previsto este martes dar dictamen favorable al proyecto de ley de góndolas, por lo que el tratamiento se postergó hasta la semana que viene. La reunión conjunta de las comisiones de defensa del consumidor, comercio y legislación general se frustró y recién la semana próxima se avanzaría en un dictamen unificado. Había acuerdo entre el oficialismo y la oposición para que esta iniciativa continúe que apunte a ampliar la competencia y combatir la concentración de mercado. Se unifique en base de los proyectos también presentados, pero restaba aún definir el porcentaje máximo que una marca puede ocupar sobre el espacio disponible total en las bocas de expendio. Bueno, esta ley de góndolas pasó a una segunda instancia. Vamos a tener que esperar para ver qué pasa con la ley de góndolas.